Y prenderme su presencia y estando a solas Sentirme de otros alas Que no hay dinero porque no hay dinero Te lo dejo que un ciega en las manos Que te haya rendido ante tus alas Y te vuelvo, lo dejo que pueda ser Con los pies Que te espero, el Rey Tu eres todo para mí tú lo eres solo para mí, tú lo eres solo para mí, tú lo eres solo para mí. Miren, cuando el Señor se refiere a todo, significa que te abalan tanto a todo, cuando el Señor se refiere a todo, es que no hay ni un solo pecaño, no hay un solo espacio donde nadie te pueda hacer frente. Aleluya, derrama de tu presión, quiero derramarme ante tu letra, como huerto, y ser honor, que cantes solo para mí. Aleluya, derrama de ti, como el primer amor, como la primera vez en que te conocí. Aleluya, derrama de Dios. Tú lo eres solo para mí, tú lo eres solo para mí, tú lo eres solo para mí. Tú lo eres solo para mí, tú lo eres solo para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Enamorame de mi Señor! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Vamos! 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 ¡Enamorame! ¡Enamorame de ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Enamorame! 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 ¡Que tú, Dios mío, limpies mi alma de tu presencia! ¡Enamorame! 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 Señor, Dios mío, manifiéstate sobre tu cuerpo, Señor. Queremos ver tu gloria, Jesús, solo tu gloria y tu presencia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder servirte y ser llamado hijo a tu Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder servirte y ser llamado hijo a tu Dios. Delante de ti, Jesús, mira las heridas de mi alma y regalas. Señor, Jesús, oh, 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 oh. Y sándalas, Señor, Jesús. Porque, Señor, tú eres. Santo, sáname hoy Santo, sáname hoy Con tu amor y tu ternura Sáname hoy Santo, sáname hoy Santo, sáname hoy Con tu amor y tu ternura Sí, Señor, sáname hoy Porque Jesús Sáname hoy Que trajo Que enrechazo Oh, sana las heridas que trajo el pecado Sana las heridas, perdido el pecado Santo, ságame hoy Santo, ságame hoy Tu amor y tu tenura Sana las heridas Santo, ságame hoy Oh, Santo, ságame hoy Tu amor y tu tenura Si, Señor Ságame hoy Santo, ságame hoy Santo, ságame hoy Con tu amor y tu tenura, majestad Y tu pueblo, Señor, en mi vida Te pedimos que nos salga el sol Santo, ságame hoy Santo, ságame hoy Si, Jesús Santo, te necesitamos hoy Con tu amor y tu tenura, Jesús Santo, ságame hoy Gracias, Señor Gracias, Señor Por tu tenura, Señor Y tu tenura, tu tenura Aleluya Aleluya Podemos entender las luces, amén Aleluya, vamos a adorarle ahora el júbilo Y antes de todo, yo quisiera también así Que pasara también mi hermano gordito por aquí Y él, pues, os saludara también a la iglesia Ya que está lleno también del poder Del Espíritu Santo Él pasara por aquí Y adora también el maestro Buenas tardes Quiero dirigirme a ustedes Decirles que soy un joven de Badajoz Que está intentando agradar a Dios En Badajoz hay jóvenes que están intentando agradar a Dios Aquí también Que levaren de la mano el joven que está intentando agradar a Dios El que no sea joven también Porque para Dios todos somos iguales Pero digo los jóvenes, ¿por qué? Porque un joven tiene más dificultad para alabar a Dios Un joven le atrae el mundo Quiere conocer lo que ahí fuera está Pero en Badajoz nos estamos levantando jóvenes ¿Para qué? Para fundamentar la palabra en nuestras vidas Porque no es lo mismo una emoción que fundamento La emoción pasa y te aburres y te vas Pero si en el avivamiento de Dios Tú echas raíces Serás como esa palmera Que vendrán huracanes Que vendrán vientos Pero te voltearás Y cuando pase el huracán Volverás a estar recto Y a estar delante de la presencia del Señor Solamente decirte y animarte A que no dejes nunca la presencia del Señor Porque es el único lugar de esta tierra Hoy en día con las calamidades Y las cosas que se están viendo en la tele Y lo que está pasando en este mundo Donde verdaderamente podremos encontrar felicidad Ni en el dinero Ni en los coches Ni en los lujos Ni en nada Nada Ni tu propia familia te podrá dar la felicidad Que el Señor tiene preparado